amigos y amigas sean bienvenidos a tical el parque nacional tical se localiza a 65 kilómetros de la ciudad de flores en el departamento de petén y a 45 minutos del aeropuerto tical es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina así que en este vídeo les mostraré y daré un recorrido por todo tical de cada templo y complejo adiós tical ocupa una superficie de 576 kilómetros cuadrados y 24 kilómetros entre las estructuras que todo visitante debe recorrer están la plaza mayor o acrópoli central la plaza de los siete templos mundo perdido las pirámides gemelas al este y oeste el templo del gran jaguar templo número uno el templo de los mascarones es el templo número 2 un templo número 3 que por ahora se encuentra en restauración y sólo se logra ver su crestería en la parte de arriba el templo número 4 de la serpiente bicéfala y por último el templo número 5 que lastimosamente por la hora que eran las 6 de la tarde no pudimos ir por acá les dejaré con unas imágenes del templo número 5 así que acompáñenme en este vídeo vamos a ir bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos en tical ya fuimos a huachatón como podrían ver en el vídeo así que ahorita toca tical desde hace tiempo que no venía acá así que ahorita nos dirigimos para el gran jaguar así que vamos a ir viendo paso por paso cada ruina les explicaré a detalle cada ruina su respectivo respectivo templo así que acompáñenme bueno así que como podemos observar ya hemos llegado a una pirámide y están que nos dirigimos como les había dicho nos dirigimos al templo número 1 el gran jaguar verdad así que sigamos como pueden ver acá está el templo este está muy alto la verdad así que vamos a subir como pueden ver acá estelas estelas mayas y un templo verdad desde acá se logra ver bien calle estelas también así que ahorita voy a subir a este templo el complejo q es un conjunto de pirámides gemelas en la plaza del gran jaguar se encuentran los únicos juegos de pirámides gemelas del mundo este complejo denominado como el templo de pirámides gemelas se compone por cuatro edificaciones que simbolizan los cuatro puntos cardinales acá hay un montículo al igual que por allá es otro montículo y por allá podemos ver algunas ruinas y acá que está la estela y una pirámide verdad bueno así que ahorita procederé a subir a este a esta ruina verdad así que acompáñenme las pirámides se encuentran al este y oeste mientras que los edificios rectangulares se ubican al norte sur esto fue relacionado con sus creencias y rituales religiosos también por las direcciones o sea los cuatro puntos cardinales estaban en conjunto con su visión cosmológica bueno amigos así que como pueden observar ya hemos subido a este templo y este es el templo de pirámides gemelas consta de nueve estelas y nueve altares verdad al este y oeste por acá se mira el templo número uno el gran jaguar así que prosigamos con esta aventura verdad así que hacemos acá está un poco empinado la verdad pero está súper bien la verdad está muy bonita la vista así que prosigamos la estela 22 y altar 10 se encuentran en este complejo está parcialmente restaurado por lo que los visitantes pueden tener una mejor visión de cómo lucían cómo constituye el conjunto de edificios así que nos dirigimos hacia el templo número uno y templo número dos en la gran plaza así que prosigamos este complejo está ubicado al este del complejo r el cual fue construido alrededor del año 771 después de cristo por los gobernantes chitán bueno amigos así que como podemos observar este monumento tiene la figura de un guerrero de un gobernante principalmente bueno amigos así que como podemos observar aquí estamos detrás del templo número uno el gran jaguar el templo número uno o el gran jaguar consta de nueve cuerpos o plataformas que forman su base esto significa los nueve meses que todas las personas estamos involucrados al momento de nacer el gobernante que construyó el gran jaguar fue si en cancha will y su tumba se encontró en el segundo nivel del lado izquierdo del lado izquierdo de la escalinata central estamos frente a la estela del gobernante si en cancha will que traducido quiere decir cielo tormentoso y como podemos observar esta estela fue construida ya que representa su un ajau tical que quiere decir el gran señor de tical entre algunos aspectos tenemos que tical fue devorado por la vegetación tropical y estuvo abandonado por más de 800 años los antiguos mayas de la zona dominaron en extensos territorios por siglos y tras miles de años sobrevive su cultura y hoy habita el área siendo posible ver su vida cotidiana como podemos observar aquí hay una máscara gigante o mascarón chac que es el símbolo del agua ubicada estratégicamente en el primer nivel de la sub estructura 33 de la acrópolis norte y como podemos observar a el mascarón chac significa agua desde la ciudad de guatemala se llega a tical en vuelo de una hora o el vehículo terrestre que es un aproximado de 7 8 o 9 horas bueno amigos así que como podemos observar ya estamos en la gran plaza enfrente tenemos el templo número 1 a el gran jaguar y enfrente tenemos el templo número 2 así que vamos a seguir explorando voy a dejar ahorita con unas tomas impresionantes del templo 1 y el templo 2 así que acompáñenme tical luce construcciones que en su mayoría datan de la época clásica entre los años 250 a 900 después de cristo cuando sucedió el colapso este sitio tuvo más de 1500 años consecutivos de ocupación y logró gran desarrollo cultural arqueológico matemático astronómico agrícola y comercial su nombre significa lugar de las voces o ciudad de voces de los espíritus mayas aquí en el parque nacional tical podemos observar a diversos tipos de animales salvajes así que en su hábitat natural verdad así como pueden ser monos monos aulladores que ya los hemos escuchado atrás en el complejo de amigas gemelas también se encuentran jaguares verdad pero más adentro no se acercan a las personas usualmente también podemos encontrar de estos animales que son los llamados pisotes que andan en busca de alimento verdad aunque se le prohíbe a las personas darle comida ya que estos agarran como confianza hacia los humanos así que prosigamos con esta aventura y si pueden observar desde esta gran plaza podemos ver el gran jaguar el templo número 1 con una vista espectacular tical luce construcciones y combina el encanto de la exuberante selva húmeda tropical con la magia de las esbeltas estructuras que se elevan en el cielo al caminar por este sitio en casi cualquier lugar pisamos ancestrales vestigios sepultados la parte central de esta ciudad ocupa cerca de 17 kilómetros cuadrados y contiene más de 4000 construcciones diversas entre las que destacan plazas templos palacios plataformas ceremonias juegos de pelota entre otras cosas en el recinto ceremonial se encuentran más de 200 monumentos de piedra estelas altares cientos de entierros ofrendas ofrendas rituales cámaras y más de 10 mil estructuras aún bajo tierra aquí se han encontrado más de 100 mil objetos de culto objetos utilarios y personales herramientas e incontables piezas de cerámica bueno amigos así que ahorita vamos a subir al templo número 2 o el templo de las máscaras así que acompáñenme bueno amigos ya que estamos acá en el templo 2 o templo de las máscaras como se suele llamar acá podemos ver el templo el templo número 3 y a por allá que está el templo número 5 así que ahorita vamos a ver el templo de las máscaras o el templo número 2 así que acompáñenme y y y y y y y y y el templo número 2 se conoce como el templo de las máscaras fue construido cerca del año 700 después de cristo por el gobernante sean cancha will como monumento para su esposa la señora luna el templo número 2 o de las máscaras se le llama el templo de las máscaras ya que en la crestería podemos observar en la parte derecha e izquierda podemos apreciar mascarones verdad y podemos apreciar distintos tipos de mascarones que están en la parte de la crestería así que así que procedamos con esta aventura bueno el aquí estamos como podemos ver acá estamos en el templo número 3 o conocido como el gran sacerdote como podemos observar está en proceso de restauración y sólo podemos ver la crestería verdad así que ahorita nos tocaría el templo 4 así que vayamos ahí bueno amigos así que como podemos observar este monumento y 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 así que ahorita vamos a subir al templo número 4 después nos falta mundo perdido que está por allá bueno así que eso no ahorita vamos a subir al templo número 4 nos faltaría mundo perdido que está de este lado y el templo número 5 verdad así que prosigamos este templo número 4 se mira muy bonito la verdad así que vayamos ahí el templo de la serpiente bicéfala conocido también como el templo número 4 es un templo funerario ceremonial construido en el año 470 después de cristo por la civilización maya siendo una construcción de la ciudad más grande del periodo maya clásico tardío el templo fue construido bajo el mandato del hijo hijo de sian cancha will quien era yashkin cancha will y es la construcción más alta de tigal y está considerada la segunda edificación de mesoamérica más alta y una de las de mayor volumen del mundo antiguo su nombre hace honor a una divinidad maya el templo se utilizaba para diversas ceremonias culturales y desde este templo podemos observar el templo número 1 el gran jaguar de espaldas podemos ver el templo número 2 de los mascarones y el más cercano sería el templo número 3 y desde acá no muy se logra ver pero desde más altura se podría ver el templo número 5 y a la derecha podemos ver la gran pirámide de mundo perdido construido durante el periodo preclásico no comprende no comprende no comprende amigos así que como pueden observar estamos en la penúltima del penúltimo de los de los templos sólo nos falta este que es mundo perdido y el siguiente que es el templo número 5 así que vayamos con esta aventura que procedemos el templo mundo perdido la cual se compone de 8 mascarones de lado a lado y en total tiene 32 mascarones del cual se componía esta pirámide la gran pirámide se conoce como la principal estructura del mundo perdido que tiene una altura aproximadamente 32 metros de planta cuadrada tiene escalinatas de los cuatro lados durante el periodo preclásico cerca del año 300 antes de cristo esta pirámide y la plataforma formaron un conjunto de observación astronómico y esto es un dato curioso que porque se le llama mundo perdido ya que cuando se investigó por primera vez el parque nacional tical este cuadrante lo habían dejado de lado no lo habían puesto mucha importancia hasta que el proyecto nacional tical en 1980 ya investía directamente este cuadrante y le quedó por nombre mundo perdido es un dato curioso de por qué se llama mundo perdido bueno amigos así que esto fue todo por el día de hoy espero que la hayan pasado impresionante que la hayan disfrutado así como yo lo disfruté haciéndolo nos vemos en un nuevo vídeo no olviden chequear mi canal pronto nos vemos en el kilómetro sesenta y seis el kilómetro fue la inspiración para esta canción de amor entre tú y yo en el kilómetro sesenta y seis pero no olviden que la gente se vea la inspiración para esta canción de amor entre tú y yo en el kilómetro sesenta y seis el kilómetro sesenta y seis el kilómetro se llama que la